Revisado por Pares Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, este programa de divulgación y de análisis de actualidad científica y de la actualidad social, también de UPV Radio. Y hoy vamos a combinar ambos aspectos, actualidad científica y actualidad social, hablando de un tema que nos atañe directamente a todos y que nos preocupa también directamente a todos. Vamos a poder disfrutar de las playas este año. ¿Cómo va a ser el modelo turístico de este 2020 y a corto plazo? De estos dos temas que engarzan a la perfección vamos a hablar, a debatir a lo largo de los próximos minutos y para ello contamos hoy con la colaboración, con la participación de dos grandes expertos también de estos ámbitos, que nos van a aportar su conocimiento y su visión acerca de estos temas. Como estamos hablando, los veis en vuestras pantallas y los vais a escuchar a todos aquellos que estáis ahora oyendo el podcast. De Víctor Yepes, es catedrático de la Universitat Politècnica de València. Hola Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de Leire Bilbao, gerente de la Fundación Visit Benidorm. Hola, muy buenas. Acabo de estar con vosotros. Como os decía, muchas gracias a los dos por compartir este tema que desde luego nos incumbe y nos preocupa a todos. En estas horas, estos últimos días estamos hablando mucho sobre ese cambio de modelo y sobre parcelas, si las playas van a estar parceladas o no, cómo vamos a acceder, si van a estar restringidas. Bueno, de todo ello vamos a hablar, pero antes una pequeña introducción. Una introducción para hablar precisamente de turismo. Hasta la llegada de esta crisis, de esta crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, España era la segunda potencia turística mundial, recibió casi 84 millones de visitantes extranjeros en el año 2019. El turismo en España representa un 12% del PIB y da empleo a 2,6 millones de personas, 2,5 millones de personas. Con estas cifras y con la incidencia que está teniendo esta pandemia en múltiples ámbitos, Leire, cabe plantearse, sin duda, una gran reflexión. Y no sé si la pregunta, como os decía, es un cambio de modelo del turismo al que estamos acostumbrados o al menos veníamos acostumbrados en los últimos años. Bueno, yo no creo que sea tanto un cambio de modelo en su conjunto, por así decirlo, sino un parón para adaptarse a la nueva situación, que es lo que nos por favor. Bueno, los datos que trasladabas, pues para poner en su centro de ellos a Benidorm para que os hagáis una idea, Benidorm es un pequeño pueblecito, tenemos 68.000 habitantes, no es una gran ciudad, a lo que me refiero, pero generamos 16,2 millones de pernozaciones al año. La tercera ciudad de la península ibérica, detrás de Barcelona y Madrid, con esas grandes urbes. Por eso me refería a lo de pequeño pueblecito. Con lo cual, aquí en Benidorm todo el mundo vive del turismo, es decir, el 100% de los empleos corresponden al turismo, por lo cual todavía nos afecta más. Y la ciudad, pues lógicamente, no tiene que trabajar su modelo, porque su modelo es un modelo sostenible, accesible, que ha trabajado en los últimos años también en la innovación y la tecnología como base de su gobernanza, con lo cual ya llevamos mucho tiempo, por decirlo de alguna forma, buscando esa mejora continua del destino, pero sí que ha surgido una situación nueva que no estaba prevista para ninguno de nosotros y en eso es lo que nos tenemos que reinventar, es decir, no hay que cambiar el modelo, sino ajustarlo a la situación actual, ¿no? Y sobre todo generar muchísima seguridad, que es lo que están buscando los clientes en este caso. Y es posible tener esa seguridad porque la percepción es de preocupación, obviamente. A ver, el COVID-0 o el COVID-free que se ha escuchado por ahí, eso no existe, y además nos quedamos muy responsables a ese respecto. No podemos decir que vamos a generar un lugar o una burbuja en la cual el COVID no afecte. Lo que sí que tenemos que trasladar es que estamos trabajando en diferentes medidas, que como son de las playas que nos dan hasta esta entrevista, pero hay muchas más en el destino que minimizarán los riesgos, ¿no? Y el mejor sea capaz de trasladar todo ese trabajo que está desarrollando para generar confianza, pues ese es el que tendrá más éxito porque aquellos clientes que estén dispuestos a seguir con esas vacaciones que tenían previstas, pues les elegirán, ¿no? Porque si nos ponemos en el caso de cada uno de nosotros, ya no como profesionales del sector, sino como personas que podemos irnos de vacaciones, pues para nuestros hijos o para nuestra familia, queremos minimizar esos riesgos, ¿no? Y quien nos diga que está trabajando y nos ve hechos sobre ello, pues tendrá muchas más posibilidades. Víctor, aunque entraremos de lleno ahora en unos minutos sobre esos modelos de capacidad de carga de las playas, sobre esas propuestas que hemos conocido también en las últimas horas en las que estáis trabajando, desde el punto de vista del turismo y ya también incluso como ciudadano de a pie, ¿cómo crees que vamos a viajar después de esta pandemia? Vamos a ver, el tema del turismo, lo que está ocurriendo es que nos están cambiando las condiciones de contorno. Bueno, digamos que si hablamos desde el punto de vista de un científico, cuando tenemos un problema siempre se puede solucionar si las condiciones de contorno son claras y, bueno, simplemente aplicando el método científico, pues uno puede llegar a los sitios. Este es un tema muy complejo, el tema del turismo es complejo, pero yo creo que hay que abordarlo como una nueva oportunidad. Se van a abrir oportunidades que hasta ahora estaban yendo muy poco a poco. Digamos que todo lo que iba a ocurrir en los próximos 10 años relacionados con las nuevas tecnologías, con la capacidad que tiene el turista de elegir y de acomodarse a las circunstancias, se está acelerando de una forma impresionante. Yo creo que al final todo esto lo que va a hacer es que nos adaptemos, nos adaptemos a nivel individual y a nivel colectivo. Y el turismo será una actividad que seguirá siendo, es decir, es consustancial a las personas, es una necesidad absoluta y lo único que va a ocurrir es que nos vamos a ir adaptando unos y otros a la forma de disfrutar nuestro tiempo libre. Por eso yo soy optimista, a pesar de que las circunstancias son las que son, y todo este estado de preocupación y de nervios es porque estamos asistiendo en primera persona a un cambio muy acelerado y en muy poco tiempo, donde esas condiciones de contorno que decían son difusas y donde rápidamente, desde luego, quien va a tener más oportunidades son aquellos que sean capaces de adaptarse mejor a estas circunstancias. Vamos a seguir viajando, no me cabe la menor duda, y vamos a seguir haciendo turismo, seguro. Pero procesos como la diversificación turística se van a acelerar y es posible que nichos de mercado que hasta ahora estaban ocultos empiecen a aflorar. Por tanto, si afloran esos nichos de mercado, incidimos de nuevo en la idea, Leire, de intentar ver dentro del panorama negativo que envuelve al sector, intentar ver esta situación como una oportunidad, hay que incidir en ello. Por supuesto, nosotros, claro, también siempre de cualquier situación vemos una oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad del destino como reposicionamiento, ¿eh? Muchos veces venido, ha estado denostado por una imagen antigua del destino que, pues muchas veces los medios de comunicación ahondan en algo que ya no es, ¿no? Y no hemos sido capaces de que eso sea una noticia, que el modelo vertical de ciudad, que es un éxito de sostenibilidad, pues se valore así y al final acabamos muchas veces en los chistes o en cosas similares, ¿no? Esto nos permite que seamos, pues bueno, un foco atractivo y que seamos capaces, tengamos muchas más oportunidades de comunicar. De hecho, pues lo estaréis viendo, ¿no? La imagen cada vez que se habla de turismo en España, en cualquier teledadio, es la de la ciudad de Oído. Para nosotros, por singular, un orgullo, ¿no? A pesar de tener las playas vacías y a pesar de tener en cuenta de estas circunstancias y lo que estamos haciendo. Pero es una oportunidad, es una oportunidad para trasladar el modelo que ya se estaba trabajando y que se ha trabajado duramente y que es un modelo sostenible desde que se planteó este modelo vertical de ciudad en los años 50. Pero también, también es una oportunidad para trasladar todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos trabajando en pos de esa seguridad. ¿Y Leire, qué pasa con el modelo low cost? Bueno, es que Benidorme, o sea, me refiero al modelo low cost en... Pero eso también me apetece, si no te importa, trasladar esto, ¿no? Sí, sí, sí. El Benidorme sí que tiene un modelo low cost, pero también tiene un modelo de luz de cinco estrellas, ¿no? El Benidorme de un cuento como todo. El modelo low cost, siempre y cuando ofrezca seguridad, no tendrá ningún problema. Si el modelo low cost significa reducir las medidas de seguridad, padecerá, padecerá mucho. Pero hablemos de grandes compañías, compañías de vuelos de low cost. Hablamos de Ryanair, de EasyJet, de Vueling. En los últimos años se ha establecido un modelo que prácticamente mucha gente podía ir mañana mismo o el próximo fin de semana a coger un vuelo por 30 euros, llegar allí, un vuelo con los espacios muy reducidos. Es verdad, ¿ese modelo es viable? A día de hoy, obviamente no. Es viable si se toman medidas de seguridad. Yo, personalmente, esto ya es una opinión personal, creo que la aviación ha intentado presionar a la Unión Europea y a las diferentes agencias para evitar algunas medidas de seguridad porque supone una relatificación de la cantidad de personas que pueden incorporar y están trasladando esa ventilación en los aviones, que es de muy buena calidad. También están trasladando esa necesidad de llevar mascarillas por parte de todos los usuarios, pero se incorporarían un tan rápido antes de su vida al avión para que la persona que sepas que ha entrado en el avión, que está sentada al lado de mío, tiene un test negativo como tú. Seguramente se minimizarían los problemas que ahora hacen que la gente tenga miedo para volar. Con esto me quiero decir que posiblemente ahora los test rápidos tengan un coste igual un poco más superior, pero en breve nos encontraremos que los test rápidos tienen un coste muy bajo, que será la mejor medida para evitar esas cuarentenas y todos esos modelos que aparecen y que sin duda son un freno para el turismo. Hay veces que las soluciones más fáciles pueden ser más fáciles no por la gestión, porque lo más fácil es no por el mismo tipo de solución. Pero, yo creo que haya trasladado que quiere que todas las personas que ingresen en su país tengan un test, Islamia también lo ha decidido así, en poco para poder entrar, no es un tan rápido, es un PCR directamente, que tiene que esperar 4 o 5 horas el resultado en el aeropuerto, pero, y ya hay algunos hoteles de lujo que están tratando, que los clientes tienen que tener un PCR previo y luego antes entrar al hotel a la winter rápida. Los hoteles posiblemente sea algo que genere, por así decirlo, seguridad en la persona que viaje. Con lo cual, si preparan este tipo de medidas que generan, por así decirlo, seguridad para las personas, pues incrementará un poco el coste, pero volveremos a poder viajar hasta que tengamos, por así decirlo, la vacuna un poco menos y cuando tengamos la vacuna volveremos a la noche. Hay una cuestión clave y hay una palabra clave. Hablemos de turismo, hablemos de aviones, hablemos de hoteles, de restaurantes, o hablemos de playas, por ejemplo, que es esa, la de seguridad. Las playas son un atractivo de nuestra comunidad, está claro, es uno de los grandes atractivos también de Benidorm, y sobre cómo disfrutar de ellas en Benidorm, en Valencia, o en cualquiera otra de las playas de la geografía española. Se está debatiendo mucho en las últimas horas porque todos queremos ir a la playa de la forma más segura posible. Vamos a poder disfrutar de ellas, Víctor, ¿en qué modelo estáis trabajando? Vamos a hablar de esas dobles pasarelas, bueno, de todos los estudios de los que hemos ido conociendo detalles en las últimas horas. Pero, obviamente, su uso va a ser distinto, pero vamos a poder utilizarlas, ir a ellas. Bien, las playas son y serán uno de los recursos más importantes que tiene nuestro país, sin duda. Es decir, que en este momento simplemente un dato. De toda la superficie que tenemos en España, más de 500.000 metros cuadrados, el 0,001 de toda la superficie nacional genera el 10% del Producto Interior Bruto de este país. Es decir, que yo creo que eso nos hace pensar sobre la gran importancia que tiene. Hace ya años, bueno, yo fui responsable de materia turística durante 16 años aquí en esta comunidad, hicimos algunos estudios y hace, pues, 15 o 20 años nos preguntamos cuánto vale el metro cuadrado de playa, cuánto dinero genera al año. Y los resultados son increíbles, porque si nosotros cogemos toda la actividad económica de la comunidad valenciana, toda, absolutamente toda, y la dividimos por todos los metros cuadrados, cada metro cuadrado de nuestra comunidad genera 3 euros al año. Pues bien, las playas en nuestra comunidad generan, al menos en aquel momento, 700 euros al año. Pero es que Benidorm, en aquel momento, cuando hicimos los números, generaban 12.000 euros al año. No existe ninguna superficie, ni siquiera en Manhattan, que sea tan productiva como puede ser el metro cuadrado de playa. Por tanto, eso va a seguir siendo así. ¿12.000 euros en el metro cuadrado de playa, Víctor? El metro cuadrado de playa. Eso, tanto es así, fueron tanto el impacto que esto generó cuando se publicó, que incluso algún colega ahora actual, como Houston, que es el ingeniero jefe de costas en Estados Unidos, él hace un informe anual sobre el valor de las playas y desde ese momento nos cita como ejemplo. Si tuviera que invertir en una infraestructura, por ejemplo, un puerto, una autopista, un hospital, una universidad, curiosamente los estudios económicos dicen que la infraestructura playa, tomado como infraestructura productiva, es la que mayor tasa de retorno produce. Esto lo que nos está diciendo es que, bueno, pues hay que dedicar el tiempo a esto. Y por tanto, el mal llamado turismo de playa, que probablemente habrá que, a mí me gusta más llamarlo turismo de litoral, va a seguir estando ahí y va a ser muy importante. La pregunta que me decías es, ¿va a cambiar o cómo va a cambiar el uso de la playa? Bueno, aquí estamos ante una situación inédita, es la primera vez que ocurre, y tenemos dos opciones maximalistas. Primero, cerrar todas las playas. Eso lo que significa es que no hay o se reduce mucho los contagios. Y la otra opción es dejar abiertas las playas como siempre, en cuyo caso el problema pues ya te lo puedes imaginar. Es un problema tan complejo que estamos intentando maximizar dos objetivos. Primero, la salud. Y en segundo lugar, la actividad económica. Y son dos objetivos que están contrapuestos. Y encontrar el equilibrio es realmente complicado. Nosotros, bueno, en aquel momento, cuando hace 15 o 20 años analizábamos las playas, teníamos nuestros modelos de capacidad de carga, que fundamentalmente atendían a lo que es la satisfacción del usuario. Es decir, se trataba de encontrar una densidad, digamos, en las playas que maximice la satisfacción. Eso depende de cada playa y playas donde se quede, digamos, muy amplias, con poca gente y otras que no. Pero aquí ha cambiado todo. Aquí ha cambiado todo porque la variable fundamental es la seguridad. Es la distancia de seguridad. Y hemos tenido que trabajar a marchas forzadas, corriendo muchísimo, para ver cómo afecta esto a la variable más importante de todas, que en este momento aún no se ha resuelto en ningún sitio. Se están dando muchas soluciones, cada una más, muy raras y algunas con toda la buena intención. Pero la variable fundamental es el aforo. ¿Cuál es el aforo de una playa en un momento determinado? ¿Y cómo se va a hacer el aforo? Claro, si conocemos este dato, ya podemos utilizar todo lo demás. Podemos utilizar aplicaciones inteligentes donde nos digan, con un color rojo, amarillo o verde, si estamos cerca o lejos de la saturación, podemos hacer todo lo que queramos. Pero el modelo fundamental tiene que ver con esa capacidad segura. Y, desgraciadamente, eso depende de muchos factores. Por ejemplo, un factor fundamental es la velocidad del viento. A pesar de que en la playa el viento dispersa el virus, sí que es verdad que con una brisa pequeña, la distancia de seguridad, que son dos metros, pues igual se amplifica a dos metros y medio, tres. Y eso depende del día. Otra variable importante es, por ejemplo, la carrera de marea. Aunque aquí en el Mediterráneo no hay casi carrera de marea en playas como el Atlántico, etc. Eso interviene de forma radical. Te puede hacer casi desaparecer la playa. Otro tema también muy importante es la temperatura de la arena. ¿Y eso por qué? Porque no se puede calcular la ocupación de una playa teniendo en cuenta toda la superficie de la playa. Si nosotros tomamos fotos aéreas de la ocupación de la playa en punta, curiosamente, la punta tradicional es a las 12 y media del domingo más cercano, al 15 de agosto de todos los años. Ese es el punto clave para calcularlo. Vemos que en ese momento la gente se agolpa hacia la orilla y la parte, sobre todo en playas muy anchas, la parte que está cercana al paseo marítimo, no se puede utilizar porque quema. Por encima de 50 grados la gente se quema. Por eso aparecen, eso fue la idea en su momento, de poner áreas deportivas, áreas de juegos, etc., para intentar desmasificar la parte de primera línea respecto a la segunda. Y por último, y no menos importante, es la agrupación que hagamos de personas. ¿Me explico? ¿Por colectivos, por edades, por...? No, 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 no. Vamos a ver, grupos familiares o grupos de convivencia. Podemos hablar de... Digamos que los grupos de convivencia son aquellos que tienen el mismo estado de salud. El mismo estado de salud. Bueno, pues entre estos grupos es donde se tienen que establecer esas distancias. Claro, no es lo mismo hablar de playas donde fundamentalmente están privatizadas, por ejemplo, las playas griegas, donde tenemos toldo, ahí se puede regular bastante bien, con playas muy masivas y de uso público, como son las nuestras, en algunos casos, en otros no. Me refiero a la aglomeración, donde hay que pensar, digamos, otro tipo de solución. Y ya para rematar esto, es la movilidad. Una persona quieta, estática, simplemente sin viento, necesita dos metros de seguridad. Pero en cuanto existe un movimiento, si este movimiento es caótico, hay que reducir drásticamente la capacidad de la playa, pero si este movimiento está dirigido, por ejemplo, con los paseos, en el borde de la orilla, entonces el tema se puede... se puede manejar un poco mejor. Modelar. O moldear. No me quiero enrollar mucho, pero quiero que veáis que es un tema que, bueno, prácticamente lo tenemos resuelto, que no va a ser suficiente tenerlo desde el punto de vista científico resuelto, sino que después, y aquí viene la clave de todo lo demás, el comportamiento que tengamos los usuarios respetando las normas y la capacidad que tenga, en este caso, cada uno de los ayuntamientos, en controlar que esto ocurra bien, pues va a ser la clave en este verano. Por lo tanto, yo soy optimista, pero sí que es verdad que muchas de las soluciones que se leen en prensa, bueno, son muy peregrinas, se hacen con toda la buena intención, yo no lo niego, pero tampoco hay que complicarse demasiado, hay cosas sencillas que se pueden aplicar. Se está hablando de parcelar las playas, se está hablando también del uso de drones, de cámaras de seguridad, de parcelar playas o dividirlas, como el caso de Lloré de Mar, según diferentes colectivos, también en Galicia, por ejemplo, en las catedrales, en la playa de las catedrales, ya existía esa posibilidad, ya estaba regulado así, que era con cita previa, pero obviamente no podemos comparar las catedrales con Benidorm o con la playa del Cabañal de Valencia, es algo que cae. Aquí hay un aspecto clave que todos tenemos que entender, que es que no existe la misma solución para todas las playas, es decir, lo que puede hacer Canet no es lo mismo que tiene que hacer Benidorm ni es lo mismo que se puede hacer en San Senso, no tiene nada que ver. Por ejemplo, una playa que tradicionalmente sea un turismo familiar, donde en verano no está totalmente saturado, es decir, que no hay segunda residencia, que es algo que se puede controlar, de alguna forma parcelar pues no va a suponer un trastorno demasiado grande para los usuarios y está entre comillas privatización, porque realmente lo que está haciendo es acotar espacios y reservándolos en tiempo. Probablemente en otro tipo de playas como pudiera ser Benidorm no sería tan aplicable. ¿Cómo se puede solucionar? Pues existen múltiples opciones. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho las personas vulnerables. Pensemos en mayores de 65 años. Estas personas, o una de dos, o les reservamos una parte de la playa para que puedan estar bajo ciertas condiciones, o cuando hay una máxima aglomeración, que normalmente es desde las 12 del mediodía hasta las 2, que es cuando más aglomeración hay, pues probablemente habrá que recomendar o decir que, por ejemplo, estas personas personas con cierta vulnerabilidad no estén en la playa. Es igual que los deportistas. Hacer deporte, pues el uso no es a las 12 del mediodía. Normalmente el uso se tiene que regular. Hay, por tanto, dos factores sobre los que podemos actuar. Primero, sobre el tiempo. Es decir, el tiempo amplio. Podemos laminar, cambiar, utilizar el tiempo como favorable, pero hay que verlo en cada playa. Y luego está la zona o zonificación, es decir, el espacio. Estamos hablando de tiempo y estamos hablando de espacio. Entonces, también con el espacio se puede jugar. De ahí que esto solamente tiene solución cuando, en primer lugar, los técnicos en cada municipio entiendan y probablemente lo saben, el comportamiento exacto de su playa, cómo se comporta. Esto es fundamental. Y en función de ese comportamiento ya se pueden adoptar las medidas que, por ejemplo, un modelo nos da. Todo lo que comentabas de los drones, las aplicaciones, etcétera, está muy bien, es fantástico, pero nos falta el dato base. Es decir, si un drone te dice que en una playa hay 12.500 personas, la pregunta es, ¿eso es mucho o es poco? Sí, hay que saber la capacidad de carga de esa playa. Claro, es decir, que no se trata simplemente de medir lo que está ocurriendo, sino de tener un protocolo claro de actuación para evitar digamos los riesgos. ¿Se van a acabar los riesgos? No. Vamos a ver, quiero como ingeniero dejarlo claro. Cuando un ingeniero o un arquitecto calcula un puente o un arquitecto o un edificio, todos tenemos que saber que la seguridad absoluta no existe. Estamos todos con un riesgo viviendo en nuestras casas. Eso es una cosa que todo el mundo asume. Pasa que la percepción de riesgo ahora... Claro, las playas vamos a tener un riesgo. Aquí la clave está disminuirlo a un umbral que sea seguro, es decir, cuya probabilidad sea pequeña. Ahí está la clave. Incidimos de nuevo en esa palabra que es la seguridad, que es algo fundamental. Leire, ¿cómo está afrontando Benidormo? ¿Cómo afronta Benidormo ese desafío para la ocupación de sus playas, para poder disfrutar de la playa de Levante y de tantas otras vamos, de la zona? Bueno, Benidormo, como sabéis, tenemos hasta una concejalía de playas. Por lo general, lo importante es que es para adelantar al destino. Y como es Espíritu, el centro de playas y en este caso Mónica Gómez y la concejala que estamos trabajando, además en el caso de Mónica también es la concejala de Sera, por lo cual estamos trabajando mucho en esos parámetros de excepción. Como decía el profesor Lietes, esa parte de temporalización, esa parte de tonificación, son separados los grupos de edad para minimizar el riesgo y bueno, sí, al final tocará una parte, una pequeña parte de participación para intentar gestionar lo máximo posible. todavía no tenemos todo cerrado por así decirlo porque esto va evolucionando y es importante tener todos los aspectos y los informes de Víctor son muy interesantes pero sí que creemos que tendremos que tener una gestión de esos aforos que son muy importantes para dar esa seguridad a la concepción de edad. Sí que trabajaremos esa zonificación y sí que trabajaremos ese conteo de personas por aforo para que nadie tenga ninguna duda de que estamos a la playa de que cuando vaya a la playa lo hace de una forma segura. Incidimos. Estamos acabando, nos quedan un poco más de dos minutos. Solo una idea más, Víctor, porque aunque ya lo tratamos en otro espacio de esta casa de UPV Radio, lo hemos vuelto a leer estos últimos días. es muy sencillo caminar por la derecha para evitar contacto, eso es muy sencillo y también relativamente sencillo, aunque un poquito más costoso, es duplicar las pasarelas. Sí, vamos a ver, al final ha sido curioso que en los medios de comunicación digan que un experto diga que hay que ir por la derecha. Bueno, eso es de sentido común y todo el mundo lo sabe. Nuestra aportación es que en los modelos cuando tú marcas una dirección rápidamente el riesgo baja muchísimo. Entonces, en las playas, bueno, empezando por los paseos marítimos, es muy sencillo señalizar simplemente con en el suelo una pegatina de derecha a izquierda para que la gente lo haga. De forma habitual lo hace, pero es interesante. Las dobles pasarelas son fundamentales, es decir, una pasarela puede tener un ancho como mucho de un metro y medio o dos metros. Hay que duplicarlas. ¿Por qué? Porque las personas cuando entren a la playa tienen que entrar por la pasarela de la derecha y cuando salgan por la pasarela de la izquierda que además es la que tiene que estar al lado de los lavapies. Eso requiere cierta inversión, pero es que es fundamental, no se puede la gente cruzar. Y luego, el sitio donde es más complicado pero ahí hay que hacer un esfuerzo especial es lo que se llama la zona activa, que es la zona que está justo en la orilla de la playa. La gente, nosotros, paseamos por la playa porque nos gusta pasear y vamos arriba y abajo. Aquí hay que mantener siempre lo mismo. Entonces, hay que prohibir, es preciso, que en los 10 metros más próximos a la orilla no se pueda poner ni toallas ni sombrías ni nada por el estilo. Hay que dejarlo esos 10 metros libres para establecer el doble sentido. Es decir, gente que por su derecha vaya en un sentido y la gente que vuelva por la otra derecha. Esto requiere un mínimo de 10 metros porque hay que dejar al menos dos metros en el centro de estos dos carriles entre comillas virtuales para que la gente no se cruce. Con esas reflexiones comentaba Víctor que al final es cuestión de sentido común. Sí, estaba diciendo que eso de circular por la derecha en paseos marítimos a la entrada de las playas o en la orilla son temas que no necesita ningún experto decir sino que son de sentido común. Lo que sí que es verdad y eso es la gran digamos la gran aportación es que nuestros modelos en cuanto das una direccionalidad a los movimientos de la gente se reduce muchísimo el riesgo. Esto es muy importante. Y eso es lo que os quería simplemente decir. Y dos ideas clave y ya con esto yo creo que termino la primera. Todas las ideas son buenas pero hay que particularizarlas a cada playa. Yo creo que cada playa tiene una solución diferente. No hay una receta común para todo el mundo. Y lo segundo necesitamos el comportamiento colectivo para poder afrontar estas vacaciones. Es decir que todos nos necesitamos entre entre todos podemos hacer que esto sea llevadero que nos podamos ir a la playa que nos podamos divertir que pasemos el verano bien que podamos ir a los restaurantes a los hoteles pero necesitamos que todos tengamos un comportamiento colectivo que asegure nuestra salud para nosotros y para los demás. De ese comportamiento colectivo depende la salud depende que no incida más en la economía de ese compromiso de cada uno de nosotros. Leire, vamos a cerrar contigo. A tus espaldas tienes precisamente un cartel de vendidor y detrás de ese cartel la magnífica vista de las playas de vuestra ciudad. Vamos a poder disfrutar de las playas yo creo que ha quedado claro vamos a poder disfrutar entre otras también de venidor. Claro que sí, yo hemos puesto este cartel porque había mucha contraluz y ahora voy a tener el gusto de poderos enseñar la playa de venidor pero tristemente pues en esta situación que muy pocas veces la vemos. Muchas gracias y ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias a los dos muchas gracias a Víctor Yepes fotográfico de la Universidad Politécnica de Valencia muchas gracias a Leire que nos muestra ya esas magníficas vistas de venidor con ellas cerramos este revisado por pares del día de hoy volvemos a escucharnos en una nueva entrega de este programa que como siempre también os llegará gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación hasta esa próxima entrega ¡Sed felices! Revisado por Pares La Ciencia y la Tiena ¡Sed felices! La Ciencia y la Tiena